Bien, y el mundo cristiano se prepara también para ir conmemorando esta Semana Santa, que comienza el hecho trascendental a partir de este domingo, que tiene que ver con el Domingo de Ramos. Vamos a estar nosotros un poco contándoles todas las comunidades, todas las parroquias, cómo se preparan, algunas retomando, debido a la presencialidad, ya todo lo que tiene que ver con el Vía Crucis, donde aparece allí, si se quiere un poco, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de estos temas también nosotros queremos saludar muy especialmente al cura párroco de Serodino, al padre Manuel Caballero, porque en el transcurso de la jornada de ayer ha compartido también una sentida carta, una espístola que le ha hecho llegar también, espistolar, que le ha hecho llegar su santidad, el Papa Francisco, en relación obviamente de la llegada de la Virgen de Salta, que está entronada y que va a acompañar allí a la capilla que van llevando adelante, y que junto al Padre Ignacio también llevaron una hermosa ceremonia que acompañó toda la comunidad. Entonces también nosotros nos sumamos a ese saludo, a ese saludo fraterno, que ha llegado obviamente con los mensajes que hoy necesita el mundo, que es paz, por sobre todas las cosas. Se debate en la guerra, en la muerte, en la destrucción, entonces su santidad lo que está pidiendo y llevando a todas las iglesias, a todas las parroquias del mundo, ese mensaje, el mensaje de paz que se necesita en este tiempo. Nosotros, en relación a todas las actividades, estuvimos dialogando con el cura párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de la ciudad de Funes, allí con el Padre Alberto Peseta, él nos cuenta un poco cómo están preparando la actividad que tiene que ver con el Domingo de Ramos. Este domingo se va a montar allí un escenario por la calle afuera para que puedan participar todos y la bendición de los ramos, y también después prepara el Vía Crucis, que lo van a hacer en el Parque Municipal. La palabra, a continuación entonces, del cura párroco, el Padre Alberto Peseta de Funes. El Domingo 10, Domingo de Ramos, hermoso, vamos a hacerlo aquí en Funes, como habitualmente, aquí en la calle Pellegrini, si el tiempo nos acompaña, que creo que va a ser un día espectacular, vamos a armar el escenario aquí en la calle y vamos a congregarlo en la Misa de las 10, esa gran misa que hacían antes que venga yo en este lugar o en otro lugar, pero era en la convocatoria a toda la población que quiera sumarse a proclamar a Jesús como nuestro Rey para entrar con Él a Jerusalén a dar la vida al Padre. Será nuestra Jerusalén personal y será también el compromiso de vivir en Cristo. Así que ahí largamos la Semana Mayor, la Semana Santa. Después serán lunes, martes y miércoles la misa habitual. El Jueves Santo nos encontramos con los grandes misterios de la Última Cena. En la Última Cena Jesús deja como el legado de muerte. Me hace acordar siempre cuando pienso en la Última Cena a mi abuelo, que no quería ir a un hospital ya viejito, y le dijo a mi papá, no, no, yo no quiero ir al hospital, yo déjame vivir y morir en mi casa y morir en mi cama. Y así fue, pero antes de morir nos reunió a papá, que era el hijo único, y a los seis hermanos y nos dio su mensaje. Permanezcan unidos, la familia unida, obedezcan a papá, papá queda ahora de jefe de familia. Qué lindo. Así Jesús en el Jueves Santo nos entrega la institución de la Eucaristía, el sacerdocio para que haga la Eucaristía y el mandamiento del amor como signo del cristiano. Bueno, no amarse como uno mismo, sino amarse como Él nos amó, ¿no? Es el punto más alto, el punto culminante del amor. El amarse como Jesús nos amó. Y lava los pies en una actitud de humilde servicio, que nos cuesta bastante, ¿no? El humilde servicio, desde los chicos que les cuesta poner la mesa, hasta a veces otros servicios de pensar en el prójimo, de respetarnos mutuamente. Qué hermoso, qué hermoso ese Jueves Santo. Y después nos quedaremos en adoración toda la noche, contemplando a Jesús en la Eucaristía, presencia real y verdadera, el gran tesoro de la Iglesia, que no son las imágenes o la pietá de Michelangelo en el Vaticano, sino que es Jesús en la Eucaristía, que está en Funes, ¿no? Que está en nuestras iglesias. Y después estaremos el Viernes Santo acompañando la pasión del Señor, en la oración personal, en la celebración de las 5 de la tarde de la pasión. Y nos vamos a congregar este año, como el año pasado, en el Polideportivo Municipal, aquí en la calle Buenos Aires, para realizar el Vía Crucis. Lo vamos a hacer allí para que haya un espacio cerrado para los chicos, que la gente grande no tenga el peligro de caminar, a veces que hay lugares oscuros y haya alguna dificultad, y para poder concentrarnos más en la oración. Cada uno podrá llevar su asiento o estaremos de pie allí en la oración del Vía Crucis. Dios mediante lo van a representar, mientras nosotros vamos meditando en las estaciones, a las 20 horas en el Polideportivo. Y el Sábado Santo nos encontramos en la Gran Vigilia Pascual, donde nos preparamos porque Jesús resucita, nuestro Cristo no está muerto, ha resucitado, ha vuelto a la vida, vive para siempre. Siempre no seguimos a un Cristo vencido, sino vencedor, y que nos abre las puertas de la eternidad. Entonces, bueno, a las 20 horas haremos la solemne Vigilia Pascual, con la celebración de la bendición del fuego, de la luz, renovaremos nuestro bautismo, habrá algún bautismo de personas adultas, habrá una revitalización de la alegría pascual, y después la Santa Misa, que es el culmen de la vida del cristiano. Y después el domingo de Pascua habrá Misa a las 9, Misa a las 10, y a las 19 el Padre Víctor nos va a dar su ministerio y su Santa Misa. Así que, bueno, tenemos todo un tiempo especial para meternos adentro. Dice una gran mística, métete adentro con tu Dios. Es decir, el encuentro personal con esto, porque el Señor lo hizo por vos, por mí, por cada uno, para que seamos salvos, para que alcancemos la salvación eterna. Caminamos esta tierra, pero no es el fin. Pasaremos un día a la puerta de la muerte, pero para resucitar y estar con Dios para siempre. Así que aprovechar y a sacar frutos y frutos abundantes y de vida eterna.